¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Jack Durand y hoy vamos a hablar de algunas de las películas que están próximas a estrenarse con nuestros actores favoritos de Juego de Tronos. Así que, ¡acompáñenme! En el número 7 tenemos la nueva cinta de Keith Harrington llamada Brimstone, en donde comparte créditos con Dakota Fanning, Guy Pearce y Carice Van Houten, quien también ha interpretado a Melisandre. Esta cinta, ambientada en el viejo oeste, saldrá el mes de marzo y gira en torno a un siniestro sacerdote que se obsesiona con una chica y le hace la vida imposible. Por otro lado, sigue en grabación su cinta The Life and Death of John F. Donovan. Aquí, nuestro querido Jon Snow, en el papel principal, es un actor ficticio famoso por encarnar a superhéroes. Su vida cambia cuando mantiene correspondencia con un niño de 11 años y ésta se hace pública con suposiciones que pueden afectar su reputación. El elenco incluye a Jessica Chastain, Kathy Bates, Susan Sarandon y Natalie Portman, entre otros. Finalmente, Keith Harrington protagoniza la serie de ficción histórica Gound Powder, de la cadena BBC One. Serán tres capítulos que hablarán de la conspiración de la pólvora en el siglo XVII, donde un grupo de ultracatólicos intentaron asesinar al rey Jacobo I con una gran explosión. Aquí saldrá también Liv Tyler. En el número 6 tenemos a Christopher Ibju, quien estará participando en la cinta The Fate and the Furious, también conocida como Rápido y Furioso 8. Aquí veremos cómo Dominic Torreto se volverá el villano de la entrega para aliarse con una poderosa hacker, interpretada por Charlize Theron, y el resto del equipo deberá combatir esta amenaza. Por cierto, además de tener al actor que interpreta a Tormund, quien será uno de los antagonistas y cuyas escenas en Islandia tuvo la oportunidad de grabar, aquí también saldrá Natalie Emanuel, quien es Miss Anday en Juego de Tronos y que repite su papel de la anterior cinta. Así que tendremos un 2x1 en pantalla grande. En el puesto 5 ubicamos a Peter Dinklage, quien está en conversaciones para tener un papel en Avengers Infinity War. Varias fuentes indican que le dará vida a Pip el Troll, un personaje que encaja perfectamente con la historia de la cinta y a quien se le relaciona con el villano Thanos, pues intentaría impedir que este consiguiera las gemas del infinito. Dadas algunas fotografías que se filtraron en internet en donde le están pintando el cabello al actor, podemos decir que efectivamente estará ahí. El estreno está previsto para el 25 de abril del 2018. Avanzamos y en la posición 4 tenemos a Maisie Williams, quien está casi confirmada para aparecer en la nueva película de X-Men New Mutants, en el papel de Wolfsbane, también conocida como Loba Venenosa. En los cómics, Rain Sinclair es una mutante escocesa que puede cambiar de forma humana a Loba o incluso a un estado entre ambas, convirtiéndose en una especie de licántropo. En la cinta aparecerán superhéroes como Mirage, Karma, Cannonball, Sunspot, Magic y Warlock. Nos movemos al puesto 3, donde Sophie Turner ya está apuntada para grabar la cinta X-Men Supernova, misma que comienza a rodarse el 15 de junio en Montreal, Canadá. 20th Century Fox se encargará nuevamente de esta franquicia y es de esperarse que la actriz vuelva a darle vida a Jean Grey como lo hizo en X-Men Apocalypse. Esta nueva historia se situará en los años 90s y se enfocará en la trama del Fénix Oscuro, donde una confundida y peligrosa Jean liberará todo su poder para pelear contra sus compañeros en una entrega que involucra viajes espaciales y grandes peligros para todo el universo. El estreno está previsto para junio o noviembre del 2018. En el puesto número 2 encontramos a Emilia Clarke, nuestra queridísima Daenerys Targaryen. Ella estará en la nueva película de Han Solo como parte de estos spin-offs de Star Wars. La película narra el pasado del contrabandista espacial que está protagonizado por Alden Ehrenreich. Recientemente se difundió la primera imagen donde los actores aparecen dentro del halcón milenario. El pasado 20 de febrero comenzó esta producción en los estudios Pinewood en Londres. Y claro, Emilia Clarke podría ser el interés amoroso en curso de Han Solo o bien fungir como un personaje importante en esta serie de aventuras. Emilia Clarke también estrenará pronto la cinta Above Suspicion, un drama basado en la historia real de un agente del FBI recién casado que es asignado a un pueblo en la montaña de Kentucky donde iniciará un amorío con una chica local que se convertirá en su principal fuente de información. Sin embargo, su relación será un camino seguro hacia el desastre. En la posición número 1 está el indiscutible Jason Momoa y su papel de Aquaman en la Liga de la Justicia. Esta esperada cinta de superhéroes dentro del universo cinematográfico de DC Comics llega a los Estados Unidos el 17 de noviembre de este año. Según la actriz Gal Gadot, quien interpreta a la Mujer Maravilla, muy pronto veremos un tráiler más completo sobre esta película pues ya han terminado filmaciones. Un rudo, violento, salvaje y completamente reinventado Aquaman nos espera a la vuelta de la esquina. Jason Momoa también se involucra en la cinta The Bad Batch, donde una chica escapa de un grupo de caníbales en la frontera de Texas y en su camino por el desierto se encontrará con un puñado de personajes muy particulares y con una alocada secta post-apocalíptica. Aparecen en escena Suki Waterhouse, Keanu Reeves y Diego Lur. Bien chicos, esas fueron las próximas películas con los actores de Juego de Tronos. Espero que les hayan gustado y que también les esperen con tantas ansias al igual que yo. Muchísimas gracias por estar aquí, por favor suscríbete al canal y no se te olvide activar la campana en la parte de abajo para recibir notificaciones de cuando he subido algo nuevo a YouTube. Mi nombre es Jack Duran y nos vemos en otra emisión.